Hola, mi nombre es León Gieco y quiero saludar a todo el personal que trabaja y que en este momento se juega la vida del Hospital Público José María Cullien, de la ciudad de Santa Fe. Quiero saludar a su director, Juan Pablo Poletti, al equipo de médicos y médicas de neurocirugía, al equipo de enfermeras y enfermeros, al equipo de seguridad, de cocina, de limpieza, a todos. Quiero decirles que gracias por los que hacen y también gracias por cuidar en este momento a mi amigo Rubén Patagonia. Para todos ustedes va esta canción, que más que una canción es un pretexto, para agradecerles todo lo que hacen por la gente. Sentado solo en un banco en la ciudad, con tu mirada recordando el litoral, tu suerte quiso estar partida, mitad verdad, mitad mentiras, como esperanza de los pobres prometida. Andando solo, bajo la llovizna gris, fingiendo duro que tu vida fue de aquí. Porque cambiaste a un mar de gente, por donde gobierna la flor, mira que el río nunca regaló el color. Carito, suelta tu pena, se haga diamante tu lágrima entre mis cuerdas. Carito, suelta tu piedra, para volar como el sorsal en primavera. Carito, suelta tu piedra, para volar como el sorsal en primavera. En Buenos Aires, los zapatos son modernos, pero no lucen como en la plaza de un pueblo. Deja que tu luz chiquitita, hable en secreto a la canción, para que te ilumine un poco más el sol. Cualquier semilla, cuando es planta quiere ver, la misma estrella de aquel atardecer. Que la salvó del pico agudo, refugiándola al oscuro de la gaviota arrasadora de los surcos. Carito, yo soy tu amigo, me ofrezco árbol para tu nido. Carito, suelta tu canto, que el abanico en mi acordeón lo está esperando. Carito, suelta tu piedra, para volar como el sorsal en primavera. Gracias, gracias y gracias a todos.